¿Ya? ¿Ya? ¿Presentación del corrido del Pepito y su con ron? Me invito a pegar un con ron, como nunca había pegado, uno lo pegó de pau, el otro atrás de la barda, ¡ay qué bonito con ron! Por fin subió el porcentaje, Rogelio estaba contento, por aquel largo batazo, y gritaba muy alegre. Cuando llegó y pisó el plato, aquí vamos a ganarles, tenemos mucha ventana. ¡Ay qué bonito batazo, cómo lo va a recordar! Fue un elevado profundo, el cuchi va a recordarlo, cuando pasó por primera, le dio nalgada de gusto. Aquí el juego terminó, con tres dobles de Juan Carlos, ese picheo del osito. Nunca vamos a olvidarlo, se despise el cuchi mentes, con el oso aquí pisteando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!